Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Es increíble cómo la llegada de Lenia Batres a la tremenda corte ha generado, bueno, un derruche infinito de clasismo, de racismo, de fachismo. Es una cosa increíble. El cartón del cartonero de reforma, el señor Calderón, se ve que se los dicta su cuate, Gelipillo Calderón. Es poner una infamia, poniéndole rasgos africanos, una cosa hiper mega clasista, chafa, políticamente incorrecta, mamona. Todos los adjetivos le caben a ese señor que es prácticamente, no hay un adjetivo más que altisonante con el que se le podría mencionar. Pero además es bajo, pendenciero, chillón, es decir, reguetonero, melodramático. Le dicen algo, se tira al suelo, hay como el chicharito y se da tres vueltas. Pero sí, cuando hace estas porquerías que hacen estos moneros ultraderechosos, que no tienen ni siquiera imaginación. Pueden ver un monero Hernández, lo que hacía Helguera, mi queridísimo Helguera, al que recuerdo con mucho cariño. Lo que hace el Tacho, el que hace este rapé, no rocha. Moneros que se esfuerzan, le dan la vuelta, tiene una posición muy clara, que lo cual está, a mí me parece muy respetable. Pero lo hacen, le dan la vuelta, imaginan, piensan. No es nada más el marazo, el güey. Y lo que ha hecho el señor Calderón es de una infamia. Y todavía le aplauden un montón de fachos ahí, de poca monta, ¿no? Y todavía... Y luego cuando les dice uno algo, bueno, chillan, chillan. Y así son. Pero, pues, por eso les va como les va. Ahí están las encuestas. Ahí están los resultados. Y la gente, evidentemente, ya está hasta el gorro de esta derecha mexicana, tan pobre, tan miserable, tan canallesca, tan jija de la jijurria. Y por eso, Elenia Batres, pues, se levanta como un personaje muy, muy interesante, muy importante. Además, llega la tremenda corte a poner los puntos sobre las íes, ¿no? Diciendo, ¿saben qué? Ustedes se pasan de lanzas. O sea, ustedes dijeron que estaban aquí para defender la Constitución y lo que han hecho es pasar por encima de ella. En primera instancia, ganando más dinero que el presidente. La Constitución dice que eso no está bien, que eso no está prohibido y siguen ganando más que el presidente. Entonces, y no más, o sea, mucho más. No, presidente, ¿cuánto gana? ¿118, 120? ¿Y cuánto gana un ministro? ¿500, 500, 600? No, manches, ¿qué haces con todo ese dinero? ¿Qué haces con todo ese dinero? O sea, ¿qué haces? No sé, seguramente muchos de ellos están de comprar tiempos compartidos a Jeffrey, comprar tiempos compartidos a Jeffrey Epstein o alguien así, ¿no? A Ghislaine Maswell o algo, ¿no? Se compran masajes con calambre. ¿Qué hacen con tantas casas? ¿Cuántas casas puedes tener? ¿Cuántos me merecías en el campo de golf? ¿Cuántas naves? No sé, a mí se me hace absolutamente ridículo ese dinero que puede aprovecharse en otras cosas. Y todas son tan miserables que no aportaron nada a la tremenda corte con lo de Acapulco. Se hicieron patos y la ministra Piña le temblaba, me encantó porque le temblaba la mano cuando le ponía así todo. Un día como ministro de la corte, Alenia Batres, los puso como lazos de cochino, ¿no? Infames protectores de los armas poderosos de la clase política más chafa. Pero bueno, ya no, ya estoy haciendo berrinche y eso no.